Retomemos el tema del Petroneo Álvarez. Ay, sí, camine. Porque queremos que ustedes conozcan los detalles. Este festival, sin duda, concentra la cultura, la gastronomía y la música de esta región, de nuestra región. Por eso la llegada de turistas no se hace esperar para la edición número 27 del evento. Ay, Gigi, es que cómo resistirse a disfrutar de la variedad de eventos en la Casa Grande. Jaime Chávez, buenos días. ¿Cuántos turistas esperan que lleguen a la ciudad para disfrutar del festival? Gigi y Paula, buenos días. Pues mire, a esta hora yo me encuentro en la terminal de transportes, donde de a poco el ambiente empieza a calentar. Y es que se espera que a este lugar lleguen pasajeros de diferentes regiones del país, como del extranjero. Pero yo le traslado su pregunta al subgerente operativo, Carlos. ¿Cuántas personas esperan que se movilicen en este puente festivo, que incluye también el Petroneo Álvarez? Bueno, nosotros tenemos un cálculo de unas 110 mil personas que se van a movilizar en el transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, por esta terminal de transporte de Cali, en unos 10 mil 800 vehículos. Bueno, y también esas recomendaciones que se le hacen además a las personas que van a llegar y que también van a salir de este fin de semana. Sí, nosotros le recomendamos a los usuarios que compren los tiquetes de viaje en las taquillas oficiales de las empresas de transporte, que no permitan que personas extrañas interfieran en la libre elección de la empresa transportadora y que lleguen con suficiente tiempo a la terminal. Que si van a viajar con equipaje, trate de que sea el menor equipaje posible. Que si viajan con niños, que por favor no los descuiden. De todas maneras, en la terminal, pues estamos atentos a cualquier situación que se presente. Hemos incrementado el pie de fuerza para garantizar la seguridad de los usuarios al interior de la terminal en este puente. Súperete, muchísimas gracias por su tiempo, pero yo les quiero contar es que se van a encontrar las personas que empiezan a llegar a Cali y es que justamente aquí van a poder encontrar recuerdos, dulces típicos y toda esta gastronomía que también estará ofreciendo el petronio. Pero hay unas recomendaciones especiales por parte de las autoridades a la hora de ingerir alimentos y es que siempre estén muy pendientes de las fechas de vencimiento para evitar intoxicaciones y por supuesto del licor revisando todo lo que tiene que ver con etiquetas y su precio. Verificar las tapas, etiquetas y sospechar del precio si es definitivamente muy bajo. También invitamos a la ciudadanía a que informen oportunamente a las autoridades con el fin de poder revisar todas las actividades de policía judicial y de nuestras modalidades de violencia comunitaria por cuadrantes para descartar estas informaciones y seguir incautando este licor con el fin de evitar que sea afectada la salud de todos los habitantes de la ciudad de Cali. Compañeras y televidentes, pero por supuesto yo tengo que dejarlos antojados porque este fin de semana vamos a encontrar diferentes variedades y mire yo lo que tengo en la mano. No sé si ustedes se antojan viendo todos estos dulces típicos de nuestra región. Yo por lo menos aquí, por supuesto, me compraré uno y les llevaré a cada una de ustedes para compartirlo ahorita en estudio y que por supuesto los televidentes que llegan hasta este lugar también accedan a este tipo de variedades. Es toda la información desde la Terminal de Transportes de Cali. Jaime Chávez, Telepacífico Noticias.